Hola, Sofía, ¿cómo te va? Rubén, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás? Bueno, yo ya estoy grabando, así que arranco la nota, después lo edito, no te hagas problema. Dale, bueno, muy bien. Bueno, Sofía, ¿cómo están viviendo estos días muy complicados para el sistema de salud en cualquier lado? Bueno, nosotros desde lo que es la Secretaría de Salud Pública, dependiente de la Municipalidad de Villa Carlos Paz, estamos en alerta permanente, tenemos capacitados en primera medida todo el personal de salud en cuanto a triage, en cuanto a medidas de seguridad, vamos actualizando a medida que se van modificando los protocolos a todos los profesionales médicos y no médicos en cuanto al manejo, sospecha y, bueno, cómo manejar la situación intrahospitalaria de bioseguridad en cuanto a los pacientes. Estamos en una primera medida pidiendo a la población de que no consulte a la guardia, particularmente el hospital, salvo que sean casos urgentes para disminuir la circulación de las personas y evitar posibles contagios. Y los centros de salud también tienen activado, tenemos activado el consultorio de febriles en el hospital y en los centros de salud. Los centros de salud también están intentando en la medida de lo posible que no concurra gente que no tenga patologías urgentes o si en los centros de salud se puede retirar la medicación de las personas que tienen enfermedades crónicas para que no dejen de recibirlas. Lo que se ha implementado también como primera medida fue la suspensión de todo lo programado, turnos programados, fichas médicas, control de niños sanos para justamente evitar la circulación de gente sana o gente con cosas no urgentes que pueden reprogramarse para más adelante. ¿Esto lo está respetando la gente o sigue yendo al hospital y a hacer consultas? No, lo está respetando bastante la gente por suerte. Además tenemos equipos de triage que se encuentran, además de la gente de ambición de guardia y además en los dispensarios también tenemos gente que se ocupa de lo que es el triage en el ingreso a los centros donde reciben a la persona y le preguntan para qué se dirige al centro, por qué consulta, entonces también para poder redireccionar en caso de que no sea algo urgente o a dónde se puede dirigir. En estos tiempos hay muchas noticias falsas, hay gente que lo hace con malintención, otra desde La Buena Fe, aclaremos este tema, hubo casos sospechosos en Villa Carlos Paz, ¿qué pasó realmente con todo este tema? Bueno, a ver, casos en estudio hay, como en todos lados, especialmente ahora que se van ampliando los protocolos justamente para determinar lo que es el contagio comunitario, ahora se amplió incluso más el protocolo de lo que era antes, ahora cualquier paciente que presente fiebre, tos, dolor de garganta y dificultad respiratoria que venga de fuera de Argentina debe considerarse como caso sospechoso y también las personas que no tienen el gestión antecedente epidemiológico pero que presentan una neumonía, un cuadro neumónico de moderado a grave, también se deben incluir dentro de las tomas de muestras y vigilancia justamente para esto, para corroborar la presencia o no de circulación comunitaria del virus. Como te digo, casos en estudio con estas características hay porque hay mucha gente que ha venido de viaje y tiene cuadros de faringitis virales o cuadros de catarros de vías aéreas superiores y también tenemos gente que no ha viajado pero que presenta neumonías como siempre, como todo el año, por más de que aún no haya arrancado la época invernal, las neumonías se dan durante todo el año, entonces al tener esta ampliación del protocolo de sospecha, por supuesto que hay casos que estamos estudiando. No hemos tenido ningún resultado positivo hasta ahora, incluso dos pacientes que fueron derivados al funes la semana pasada dieron negativos para coronavirus, o sea que hasta ahora los que tenemos resultados han sido negativos pero sí se están estudiando. Sí, el mantenimiento de la cuarentena es una cuestión prácticamente de voluntad porque no se puede poner un policía en cada cuadra controlando esto, sobre todo la gente que viene del exterior, que en esta época Villa Carlos Paz hay mucha gente que se toma vacaciones por fuera de la temporada y que estará regresando del exterior. ¿Cómo hacen para controlar esto? E insistamos una vez más en la importancia de quedarse en casa. Sí, totalmente. Si bien es un aislamiento obligatorio, preventivo, como lo ha dictaminado la presidencia, hay mucha gente que no lo cumple. Nosotros en el caso de viajeros con síntomas o que consultan por la parte privada, por el servicio de emergencias o toda la gente que llega al hospital con síntomas, les hacemos lo que se llama el monitoreo telefónico en estos momentos, los comunicamos desde el área epidemiología todos los días para monitorear la petición de síntomas y corroborar que estén cumpliendo el aislamiento y después tiene el vecino, tiene la posibilidad de hacer la denuncia al Ministerio Público Fiscal en caso de gente que no esté cumpliendo la cuarentena, especialmente en los viajeros. En este caso actúa la policía. Claro. En este caso del coronavirus tal vez hay gente que minimiza esta cuestión y si bien la tasa de mortalidad no es tan alta o es parecida o similar por ahí a la de la gripe común, el problema es que colapsen los sistemas de salud y se termine muriendo gente de otras cosas porque el sistema de salud está colapsado. Esto también es una realidad. Justamente. Justamente eso es lo que se está intentando evitar con todas estas medidas. Es lo que se llama el aplanamiento de la curva. Lo que ha pasado en otros países fue que no se tomaron medidas preventivas en el momento que se deberían haber tomado y como consecuencia se contagió mucha gente muy rápidamente y como es decir, el sistema de salud colapsó. Hay un porcentaje de, hay toda una base estadística que se está estudiando de que el 0,3 de la población infectada va a necesitar asistencia respiratoria. Entonces, el 0,3 de la población en cualquier población del mundo supera la capacidad hospitalaria en cualquier población. Entonces, si ese 0,3 cae todos al mismo tiempo al servicio de emergencias, a las guardias tanto públicas como privadas, colapsa el sistema de salud porque no hay forma de darle el tratamiento a las medidas de sostén necesarias de esas personas. Lo que está pasando en Italia y en España. Exactamente lo que está pasando en Italia. La idea entonces de todas estas medidas preventivas que se han tomado, más allá de lo que es la gravedad de la enfermedad, que es tal cual, tiene una tasa de mortalidad similar a la de la gripe y afecta mayormente, hace cuadros graves en personas mayores o personas con patología de base que son los grupos de mayor riesgo. Entonces, si todas estas personas toman contacto con el virus al mismo tiempo, va a haber un porcentaje que va a necesitar asistencia respiratoria y si el sistema de salud ya está colapsado, esas personas no la van a poder recibir. Entonces, eso es lo importante. Esta enfermedad de coronavirus hace un 80% de casos leves, manifestaciones leves, que digamos, se curan solas, que no necesitan nada más que reposo y paracetamol. Pero sí, este porcentaje que a medida que va aumentando la edad, aumenta la posibilidad de hacer enfermedad grave. Incluso va a haber gente que lo va a tener, no va a tener ningún síntoma, pero puede contagiar. Va a haber gente que lo va a tener y que puede tener muy pocos síntomas y pueden contagiarlo. Entonces, esa es la importancia también al decir que nos cuidamos todos. Si bien los jóvenes no tienen o tienen un porcentaje de riesgo de presentar enfermedad grave extremadamente bajo, sí pueden contagiar. Y al contagiar pueden contagiar a un abuelo o pueden contagiar a una persona que tenga diabetes, una persona que tenga un sistema inmunológico comprometido. Entonces, a ese joven no le va a pasar nada, pero a la persona que tiene factores de riesgo que contagie, sí puede terminar en una insuficiencia respiratoria. Este tema del coronavirus está tapando otro, que es un problema también, que tiene que ver con el dengue y el sarampión. ¿Cómo estamos en Carlos Paz con estos dos temas? Bueno, con el sarampión hasta ahora no hemos tenido ningún caso. También está la vigilancia activa de todo lo que es febril exantemático. Se hacen las tomas de muestras, se mandan a Córdoba también. Hasta ahora no hemos tenido ningún caso. Y en el caso del dengue hemos tenido tres casos hasta ahora importados de gente que ha venido de otros lugares, que se ha infectado en otros lugares y se han hecho los bloqueos de fumigación que son oportunos a esa situación. Recordemos que el dengue es un problema emergente, es una realidad nuestra también, que como vos bien decís, está tapando el tema del coronavirus. Todavía tenemos calor, todavía tenemos lluvia y tenemos reproducción activa del mosquito. Es el mosquito Aedes aegypti, es el único que transmite la enfermedad y tiene la característica de que vive en nuestros domicilios, la hembra vive dentro del domicilio y se reproducen en el domicilio y en el peridomicilio. Es un mosquito urbano. Y le gusta el agua limpia, poco profunda y quieta. Entonces también aprovechando este momento de cuarentena que uno está en casa, también estamos pidiendo a los vecinos que aprovechen para descacharrar, que aprovechen para cepillar bordes de piletas, floreros, portamacetas, bebederos de los perros y que justamente aprovechando este momento que uno está en su casa, de que haga una limpieza, que corte el pasto y que no tenga resistentes y puedan juntar agua porque sigue estando la presencia del dengue. Sofía, esta cuestión de cuidarnos tanto por el coronavirus va a traer algo beneficioso que seguramente tendremos menos contagiados de gripe, menos muertos de gripe, menos muertos y contagiados de enfermedades respiratorias. Idealmente sí. La realidad es que nosotros todavía no hemos ingresado a la época invernal. Si bien hay circulación de influenza, que es el virus de la gripe, y hay circulación de otros virus respiratorios, aún no hemos llegado al pico. Con lo cual, lo más importante en este momento justamente es poder intentar de la mejor forma evitar la mayor cantidad de casos contagiados para que cuando empiece la gran circulación de los virus respiratorios no se haga también un colapso del sistema. Seguramente. La última, Sofía, gracias por tu movilidad. ¿Algún teléfono? ¿Cómo se comunica? ¿Cómo se informa la gente? ¿Si tiene que ir a la guardia o no? ¿Si tiene algún síntoma que tenga alguna vinculación con el coronavirus? Bueno, lo que estamos pidiendo la gente como primer medida justamente para no colapsar el hospital es que si tienen obra social, que intenten consultar a su servicio de emergencia. Lo que le estamos diciendo a la gente, y esto queremos ser extremadamente claros, es que si presentan cuadros leves, idealmente se queden en sus domicilios para justamente no colapsar la guardia y además porque, como decimos, hay muchos casos que si no tienen epidemiología no van a ser y al ir a la guardia se exponen al contagio de cualquier otra patología. Entonces, las personas que tienen fiebre, tos, dolor de garganta o dificultad respiratoria y que tienen antecedente de viaje de menos de 14 días o que han estado en contacto con una persona que se sospecha o se ha confirmado el coronavirus o aquellas personas que no tienen ningún tipo de antecedente de viaje ni contacto pero tienen dificultad respiratoria, se les cuesta a hablar, se agitan, se les cuesta a respirar, tienen fiebre, esas personas son las que deben consultar. Si tienen obra social pedimos que consulten a su servicio de emergencia domiciliario en una primera instancia para no salir del domicilio y si no tienen obra social sí que pueden acertar al hospital, que les pedimos que, bueno, la gran mayoría tiene barbijo ya, que tengan el lavado de manos, que si tienen síntomas que consulten con barbijo, que aclaren ya el momento que llegan, igual la gente de atención al público está capacitada en triage, pero nos pasa de que hay gente que da una información en la entrada y después da otra información al momento de la revisación. Esto también nos ha pasado. Entonces, esto es muy importante también. Pero sí, tratamos de pedirle a la gente que en la medida de lo posible se queden en su casa, salvo que presenten estos dos cuadros que te comenté. ¿Es necesario el uso de barbijo, Sofía? No, en realidad el barbijo está solamente indicado para las personas que tienen síntomas y se encuadran dentro del caso sospechoso y para el personal de salud que lo atiende. No hay ningún otro tipo de indicación de barbijo, gente asintomática, estamos viendo mucha gente con barbijo en la calle o los que atienden los comercios, no tiene ningún tipo de indicación la gente que no tiene síntomas, que no pertenece al grupo de casos sospechosos y el personal de salud que atiende a estas personas. Perfecto. Sofía, te agradezco tu movilidad como siempre. No, por favor, muchas gracias a vos. Que tengas buen día. Igualmente. Parú.